empezamos bien no podemos abrir a la novena o la vencida ahora vamos a ver si será felicidad o desgracia a ver yo asumo que será mierda pero igual no también a coño también bueno pues este es el zulo que vamos a reformar que ya no lo reformamos ojo la terraza muchísimo mejor muchísimo mejor de lo que yo me lo imaginaba este es el piso que queremos reformar optimizar y todo eso son 22 metros cuadrados a ver este piso es un piso que gestionó yo que ya reforme en su día pero estaba ocupado de larga duración y ahora lo hemos pillado para optimizarlo pero es que joder nos damos cuenta que a ver para hacer la prueba y hacer lo que queremos es que igual ya podríamos empezar así ya está no yo le haría dos o tres cosas pero pero si yo le añadiría más valor porque lo que queremos hacer así no está el piso correcto y esta es la otra terraza que básicamente tiene vistas a todo barcelona la verdad es que se ve brutalísimo esta terraza cuando reforme el piso así como para larga duración y hizo una story en plan broma de lo pequeña que era pero bueno te voy a deshacer tus gin tonics con vistas al mar y tal es que voló el piso voló tuve que cribar gente porque es que había demasiada demanda toda esta movida se va a cambiar se va a hacer nueva esto igual se podría mantener hacer de otra forma pero pero van a ver aquí las buenas reformas y queríamos poner césped aquí pero tengo que decir que no se ve nada mal aquí yo pondría césped artificial mesa para comer y barbacoa y toldo y en la otra no pondría césped y pondría un chill out una cama para hacerse sus siestas con su libro con sus amigos que gritas porque yo grito siempre no grites aquí habría una sombrilla zona chill out no para chill out en la otra una chill out gin tonics para comer te vas afuera no tú tú de gin tonics nada aquí es para comer para desayunar para hacer tu vas barbacoa chill out seguro también porque aquí yo quiero vistas yo quiero vistas al mar con mi virreta con mis colegas pero tú qué dices y tú qué chuleta qué chuleta sería yo aquí soltero con 20 años este suelo o te encanta o lo odias yo soy más de lo odio así que este suelo se va a cambiar seguro se va a poner algo tipo parque de algo más algo más no sé más calio esto no me mola nada yo he comenzado a hacer algunos diseños y algunas modificaciones que obviamente el piso no se va a quedar así el tema está en que esa zona se podría aprovechar más pero tendremos que eliminar la terraza una vez habiéndolo visto todo yo no la eliminaría porque creo que aporta muchísimo valor tener una terraza y sobre todo si le pones ahí un ping pong una zona de gimnasia tal así algunos extras que no te cuesten de mantener y que aporten un valor real yo esa zona estoy pensando en elevar la cama dejar un acceso ahí y para guardar la ropa equipaje lo que sea como con unos módulos tipo cajones con ruedas que sacas y está todo entonces todo lo tienes bien ahí bien organizado y aquí para mí creo que es la clave hacer un escritorio un sofá con escritorio y ahí habrá también la otra zona como de tele como ya es ahora pero igual hay un proyector o no se nos estamos ahí pensando un poco en alto en esa terraza haría todo césped artificial que quedase bien para que no se levante con él con el aire que es asqueroso y mesa de madera con sillas para comer y una barbacoa y una sombrilla y en el y la y en la otra pondría las hamacas una zona chilao igual un tipo nada de gimnasio ni nada como que gimnasio nada porque para poner cuatro putreríos y estos músculos como se mantienen y el baño está de puta madre el baño es lo único que se va a librar bastante de reforma entonces mi duda es optimizo esto levantándolo y me dejo una pasta y hago toda una zona así white o no o pruebo así y hago lo del escritorio y veo el almacenaje donde poner y realmente yo me planteo mucho donde guardar las cosas y todo eso pero yo a día de hoy podría vivir aquí perfectísimamente y me sobraría espacio un par de camisetas pantalones no muchos por favor calzoncillos y calcetines y para lavar lo mínimo posible tener muchos y pero me sobraría con mi ordenador mi zona tec y esta carla en cambio tendría más problemas para vivir en un piso así no tengo ni armario ni nada posible mi zapatero yo estaba ahí antes y ahora estoy aquí esta es básicamente mi nueva juego este es mi templo aquí no tengo nada aquí tengo para auto engañarme un poco ahí también y la zona importante la cámara la sony la que usaba antes para blogs ahora se ha quedado para para stream y ahora tengo aquí una sony a 74 la verdad creo que tengo demasiadas cosas mi mentalidad minimalista no tolera tanta cosa pero bueno en el anterior vídeo que explicaba un poco sobre la reforma de estos pulos ya dije que las reformas de estas no son baratas y evidentemente no es barato porque hay que optimizar un montón y hay que hacer mucha obra entonces como sé cómo se saca un poco de rentabilidad de esto se saca mucha rentabilidad lo que pasa que es para un nicho muy concreto es para un perfil de cliente de altos ingresos que busca tener un apartamento para él solo y no necesita mucho espacio entonces esto no es para cualquiera es que quede claro eso porque si haces tus cuentas y haces tus números en plan alquilarlo alquiler tradicional obviamente no sale pero aquí en este apartamento yo calculo que de 30.000 no va a bajar la reforma y con mucho gusto la voy a hacer porque luego quedan unos pisos increíbles pisos que si son cajas de zapatos pero como todo está tan bien hecho no parece algo tan chungo sabes eso es el 3d del apartamento como puedes ver ya he hecho un poco el módulo lo que creo que debería ir que es esto y aquí se movería como una especie de cajón en realidad queremos enfocar el apartamento para nómadas digitales gente que viaja tiene sueldos altos y se puede permitir vivir un mes dos meses en otro país entonces este apartamento quiero optimizarlo al máximo para que puedas tener aquí tu estudio y tal pero esto está en una fase muy verde aún esto no está optimizado ni de coña estoy haciendo pruebas aquí tengo otra prueba había pensado incluso como para invitados abajo pero no sé son todo pruebas y que no me enrolle más nos vemos en el siguiente vídeo maquinators